Muy buenas a todos y bienvenidos a Super Mario Maker otro día más con vuestros niveles. Hay poco más que decir. Bueno, sí, mañana lunes empieza la nueva serie de Pokémon Negro 2 Random Lock. O sea que si alguien está interesado en seguirla y quiere que le ponga su nick a alguno de mis Pokémon, que me lo diga. Nada más, a Arturón. One Screen Puzzle 4 de Jorge. 599, 8, 7. Eso es para calibrar el tiempo, ¿vale? ¿Hola? ¿Hay alguna forma de hacer eso? La Zeta da vueltas. ¿Es un glitch? ¿Es un glitch? Creo que es un glitch, ¿no? Sí, era un glitch. ¡Hala! Pa, pa, pa. Vale, era un glitch. Pues voy a intentar hacer el récord mundial. Aunque me dé ahora el récord, lo voy a intentar hacer igualmente para ponerlo difícil. Interesante glitch, no lo conocía. Digo, no se quita de ninguna de las maneras. 3 segundos el récord mundial. Vale, 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 vale. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, venga. Tengo aquí. Caemos. Y vamos. ¿Cuánto? Yo no me he fijado, pero ha sido rápido, ¿no? A ver, a ver, a ver. Ha sido muy rápido, ¿eh? Récord mundial para mí. Buen nivel, Jorge. Me ha gustado. Me ha gustado, pero porque solamente consiste en el glitch. Si fuera un nivel y que al final llegas y tienes que hacer el glitch y no sabes si te ataca y tienes que empezar de nuevo, no. Pero como solo era descubrir el glitch, me gusta. Este tipo de niveles cortos, pero difíciles, molen. Venga, siguiente nivelito. Vamos con este nivel de Alfonso. Jump skill. Habilidades de salto. Vale. ¡Wow! ¡Wow! Esto... Esto... Esto promete. Esto promete ser difícil. ¡Ja, ja! Vale. Y... Laka. Completado. Me gusta. Ha dado la casualidad de que el nivel de antes era algo así. Y este también. Vamos a intentar ir a por el récord. Vamos a intentar ir a por el récord. Que el récord será si caigo directamente en la meta. Venga, vamos a intentarlo. Placa, placa. Placa, placa, placa. Y... Yo creo que he ido rápido, ¿eh? Seguramente se pueda ir más rápido. Porque hay gente muy pro en el mundo. Tornado. Eldin. Ja, ja, ja. Lorced. Récord mundial. Vale, vale. Me gusta. Estoy motivado. Estoy motivado. Vamos a por otro nivel. Vamos a por este nivel de Jaime. Goodbye Yoshi. O... Seguro que tengo que matarlo. Vale. Florecica. Kamek. Kamek. Toma. Vale. Y ahora supongo que tengo que... Suicidarlo. Adiós. Lo, 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 lo. No me escupas, bus, por favor. Me escupes, bus y bloopers. ¿Qué lo has hecho a propósito? Para fastidiarme a mí, ¿no? Porque como odio los bus y los bloopers. Pues has dicho. Voy a poner que disparen bus y bloopers. A que me voy rebotando como un loco. Ah, va para abajo. Mierda. Tenía que haber esperado más. Pla, 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 pla. Los bus no los puedo matar. Tengo que hacer el baile del bus. Para, para, para. Vale. Vamos a esperar aquí. Si no nos coge, hijo de la gran... ¡Dísima madre! ¡Ih! Voy a intentar una cosa loca. Sí. Esto fuera. Flor, Yoshi. Primero voy a intentar no suicidar a Yoshi. Vale, imposible. Y la segunda cosa que quiero intentar... Ven aquí. ¡Maldito blooper! Bajaba, bajaba, bajaba. Voy a saltar y se quita. Vale. Imposible conservar a Yoshi. Vamos a probar otra cosa. Uh. Esto era... Vale. Quita. Pla, 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 pla. Y dirás... ¿Qué estás haciendo, Paz? Pues... Es que se tienen que tirar hacia mí los malditos. Y... Hmm. Es que yo creo que es más fácil así... Que montado. Porque es que se acumula... Se acumula mucha murraya. Porque son cañones que tiran bugs inmortales. Y... Me acabo de chocar con... Con el bloque que hay ahí arriba. Y entonces no se ha subido y se ha caído. Bueno, estamos otra vez por aquí. Vamos. Ah, mierda. Es un bug. Déjame en paz. Vale. No, no, no. ¿En serio se ha resbalado, Mario? ¿En serio? Vamos. Vamos avanzando. Pero... Pero ya no sé lo que hay. Supongo que no se puede mi... No se puede mi plan. O... O es muy difícil. Bueno. Pues... Tendré que jugar a... A esperar el autobús. Para, pa, 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 pa. Con los malditos... Bloopers. Venga. Fuera. Hijo de la gran... Ah. Venga. Venga. ¿En serio ha disparado un bug? Si estoy aquí. Encima se me ha puesto uno a cada lado. Ahí voy. Se me ha puesto uno a cada lado. Y al moverme ya el blooper sí que me da. Cacharro este. Míralo. Ahí está. Pero ahora me tengo que dejar dar. Porque están 80.000 bloopers encima mía. Lol. Me ha dado el... Al volver. Que hace así. Es con lo que me ha dado. Vale. Vale. Ay. Si por lo menos fueran tuberías en lugar de cañones. La tubería solamente tira uno. Y hasta que no desaparecese uno, no vuelve a tirar otro. Pero los cañones no. Los cañones siguen tirando y tirando y tirando. Para siempre. Aquí está. Hemos llegado aquí. Ahí es donde estaba Yoshi. Vale. Aquí está Yoshi otra vez. Fuera. Venga. Vale. Aquí habrá un troleo. No, una vida. Vale. Uf. Difícil, eh. Hermano martillo. Sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero no me fío. De que vaya a haber un tramo en el que solamente quepa. LOL. Quita. Ja. Vámonos. Vámonos. Fuera. Ja, 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 ja. Adiós. Me lo has querido poner difícil. Poniendo helicupas con gente trollera. Y el helicupas me ha salvado otro nivel. Te aguantas. Ahora no sé si poner otro nivel o no. Porque van 12 minutillos. Y a lo mejor el nivel que queda es súper largo. Récord mundial. Venga. Venga, venga. Sí, estoy motivado. Voy a hacer un último nivel. Va. Vámonos. 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 Aquí tenemos a Hyrule con sus 6 desafíos en 1. Con checkpoints. Miedo me da. Miedo me da. Por aquí. Me. Me ha dado con los ojos. Bueno. Vale. Ala. No, pero... Pero, no vuelvas. Cae. Hola. No cae. Lol. No. Maldito. Maldito que ha aparecido. Ahora. Venga. Vamos. Con cuidadito. Cuidadito. Ahí vas. Pa. Vale. A ver si podemos ir avanzando así. Pa. Para. Pa. Pa. Bueno. Parece que por aquí ya... Se... Quita. Maldita concha que iba a salirme en las manos. Y me iba a matar. Lol. Venga. Quita. Fuera. Pa. Pa. Y... Vale, vale, vale. Me incremento yo solo la dificultad. Poniendo la concha ahí corriendo como una loca. Vale. Este es el primer desafío. Si esto va así... Va a molar el nivel. Tenemos boosts que nos molan. Vale. Por aquí no es. Pero sale algo. Sale algo. No sale nada. No sale nada. Sale algo. No. Vale. Malditos boosts. Esto que a lo... A lo Pac-Man, ¿no? A lo Pac-Man pero peor. Porque... Están los boosts. Que atraviesan los muros. Hay un mosquito. Por aquí rondándome la cara. Y bueno. No es divertido. Venga. Fuera. ¿Será para adelante? ¿Será para abajo? Yo voy a ir. No. Malditos boosts. Venga. ¿Será por aquí? No. Vale. ¿Será por aquí? Necesito un checkpoint de esos. De los que pone el título del nivel. ¡Lol! Que hay un bú ahí abajo. Venga ya, tío. Y ahora tengo que repetir esta parte. ¿Dónde están los checkpoints? ¿Dónde están los checkpoints de los que hablas? Volvemos por aquí. Creo que era por aquí. Por donde iba antes. Que me han matado. Ese bú. Ese bú es el que me ha matado. Y por ahí era la salida. Vale. Vale. Checkpoint. Ahí sí. Eso sí me gusta. Compi. Vale. Esto es un survival, ¿no? Es un survival. Que. Que he fallado. Gravemente. Vale. Por lo menos sé que debo aguantar hasta llegar abajo. Porque si no, no me puedo salvar. Venga. Vale. Vale. ¡Lol! Venga. Vamos. Vamos. Dos metros. Dos metros. Vale. Vale. Vámonos. Superado. Superado. No me... Uy. Digo, no me iré a aplastar contra el techo. Vale. 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 Setasa y Helicupa. Me podías haber dado uno de fuego, majete. Esto que a los coches choque, ¿no? De aquí no salgo, ¿verdad? Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Digo vale 80 veces porque me relaja. Y por aquí. Está bien. No sé por qué número de desafío voy. Creo que el... Cuatro. Vale. Esto no. Vale. ¿Y ahí? ¿Algo sale? Goombas. ¡Ah! Muchas gracias. Un bloque P. Aquí no hay nada. ¡Ah! Bloque P para... pasar por aquí. ¡Ah! Vale, 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 vale. ¿Otro checkpoint? Me gusta tu rollo. ¡Venga! Checkpoints. Respect. Ja, ja, ja. Vale. Hacer el salto del... El Goomba, ¿no? Vale. ¡Eh! He llegado. Ja, 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 ja. Vale, buen nivel. Me ha gustado mucho. Han sido niveles hoy... Curiosos. Mola. Me gusta este tipo de niveles. Son difíciles, pero no tanto. Y son divertidos. Nuevo récord. Bueno, rápido no he sido. Y si vas sabiendo a dónde hay que ir, seguro que me bastes el récord del tirón. Así que bueno. Por cierto, me gustaría que alguien que tenga dotes artísticas me haga una imagen para yo ponerla al final del vídeo y poner vídeo aleatorio al que podéis hacer clic y os lleve a otro vídeo aleatorio mío. ¿Sabéis? Con musiquita y tal, como hacen todos los youtubers. Y por supuesto, con todo el crédito del que lo haga, que me ponga su firma en alguna parte de la imagen. ¿Vale? Es una imagen que sea tamaño vídeo, normal. Como el vídeo este de YouTube. Una imagen chula. Si podéis hacerlo con mi avatar, mejor que mejor. Si alguien me lo pide, yo se lo mando. Tengo la imagen de mi avatar, como la que pongo en medio de los niveles de los vídeos anteriores que pone. Tras mucho rato, fijaos, tal y cual, que es mi avatar. Yo he entrenado el Pokémon. Si alguien me hace esa imagen, se lo agradecería mucho. Se lo agradecería verbalmente. Le diría esta imagen muchas gracias a quien sea que me la haya hecho. Y que me ponga la firma de él, ¿vale? Para que todo el mundo pueda ver que ha sido él el que ha hecho el dibujo. ¿Vale? Sería una imagen chula. De lo que queráis. De Mario Maker, de algún juego guay. Pero de Nintendo a poder ser. Si fuera de Mario o de Zelda, me encantaría. O de Pokémon también. Aunque Pokémon no subo. Aunque quizás suba Showdown con equipos aleatorios. Que he estado picándome y me gusta eso de los equipos aleatorios. Y bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Una imagen así chula con un par de huecos. ¿Vale? Donde pondría vídeos aleatorios. Y yo ya me encargaría de meter los vídeos y tal. Podéis hacer en el hueco que sea un bloque negro con una interrogación para poner vídeo aleatorio de paz. O algo así, ¿vale? Y creo que algo así. Estaría muy chulo. Me gustaría. Y bueno, nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Hoy a las 5 de la tarde por Española estoy jugando Mario Kart con vosotros. Esto no lo vais a ver antes porque no me va a dar tiempo subirlo. Así que bueno. Nada más. Espero que me comentéis si queréis que pongan vuestro nick a alguno de mis Pokémon en Random Lock Blanco y Negro 2. Que empieza mañana lunes. Y creo que no se me olvida nada, ¿no? Seguidme en Twitter para todas las noticias, por favor. Ya que bueno. Quiero que me sigáis en Twitter para no tener que hacer este tipo de anuncios en los vídeos. Y nada más. ¡Hasta luego! ¡Gracias. I love you. Bye bye.